Así lo dijo. Estamos cumpliendo un cronograma riguroso de ejecución y vamos a tener este año, tal como honramos nuestra palabra, comprometimos nuestra palabra, vamos a honrar nuestra palabra, este año vamos a habilitar el elevado. Sin embargo, las obras complementarias, tanto de paisajismo como de ordenamiento alrededor del elevado, van a continuar, seguramente hasta el año venidero. Así lo dijo.